Tiene el sobreseguimiento, a nuestro entender, escandaloso de Cristina. Enseguida vamos a compartir el tuit que escribiste vos inmediatamente después de haber leído el fallo. Pero en segundos nada más. ¿Viste que lindo está el móvil de la 107.9 Radio Berlín? La 9 FM. ¿Lo viste por la calle? Yo lo vi. Está recontra bueno y la música, ni hablar. Franco Mercuriali, Ale Lacroix, Joey Campovasi, 107.9 FM, la mejor música de los 90 y los 2000. Bueno, Mariana, qué momento de nuevo, ¿no? Sí. Ahí escribiste vos, después de leer el fallo, supongo. Pediremos juicio político a los mercenarios proveedores de impunidad. Esto es un acto criminal que lesiona los intereses de todos los argentinos. Mira, creo que estamos en este momento asistiendo a las consecuencias de lo que se denomina una corrupción endémica, una corrupción estructural. ¿Qué significa esto? Lo que significa, y sistémica. Esto significa que estuvimos, Argentina toda, y ahí sigue, en manos, de una estructura que tomó al Estado todos los organismos de control y todos los poderes del Estado para servirse, para enriquecerse, para doblegar a los opositores, para perseguirlos. Y para intentar de esa manera, y de hecho lo han logrado en gran medida, evitar la independencia económica de un gran sector de la sociedad argentina. Esto lo hicieron en Santa Cruz, ¿no? Una provincia muy próspera, donde doblegaron a la sociedad, evitaron de esa manera que tengan independencia económica. Hoy es una de las provincias con mayor porcentaje de empleados públicos. Una provincia rica que debería haber, que tendría que recaudar millones y millones por la pesca, el petróleo. Tal cual, sí, el ingreso per cápita era más alto de la región, con menos de un habitante por kilómetro cuadrado, ¿no? Estamos hablando de situaciones realmente extraordinarias que hubiesen significado que la provincia sea, era la provincia más rica del país. Hoy es la provincia más endeudada, hipotecada, la más pobre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hoy vemos las consecuencias de eso que duraron desde el año 2003 hasta el 2015 y ahora nuevamente. Y se llevaron puesta a la República. Por eso nosotros hemos hablado tanto de la República. Y hubo un solo partido político y hubo una sola mujer que desde el 2004 al 2008 enfrentó esto que es endémico, que es estructural. Lamentablemente hoy es estructural. El primer partido político y el único partido político durante muchísimos años en la Argentina fue la coalición cívica. Y la única líder y referente política fue Elisa Carrió. Entonces, ¿por qué digo esto? Obviamente hoy hay una impaciencia absoluta respecto a los resultados. Y es entendible. Y este sobreseguimiento también es común. Por supuesto. Pero lo que digo es que es una consecuencia de algo, cuando digo endémico te estoy hablando, que esto está arraigado culturalmente en una sociedad. Cuando nosotros denunciamos esto, porque esto que hoy tiene las consecuencias sucedió hace más de 12 años. Es decir, esto vino pasando durante muchos años y cuando pasaba y nosotros a los gritos, ahogados, denunciábamos esto y nos enfrentábamos al poder. Que nos significó persecución, quema de locales, persecución a nuestra familia, amenazas. Todas nosotras tenemos que estar con custodia ahora. O sea, valoro, quiero decir, extraordinariamente el trabajo de Silvina. Y sé que por el momento que estás pasando te mando un enorme, enorme abrazo. La verdad que te valoro muchísimo. Pero bueno, a ver, muy pocas personas en este país. Entonces, ¿saben qué pasa? Yo entiendo, ¿no? Y la impaciencia y la necesidad imperiosa de justicia. Pero acá hay responsabilidades compartidas. Porque cuando nosotros denunciábamos esto, sacamos el 1,8% de los votos. Hubo una sociedad entera en la Argentina que estuvo bajo la ceguera moral. Millones de argentinos, y digo también los poderes económicos, como dicen los cristianistas. Sectores del periodismo. Los poderes concentrados. Los poderes concentrados, ok. Y el establishment, ¿no? También miró para otro lado. Y hoy vemos que una de las consecuencias más graves de eso es que tenemos más del 50% de los argentinos en la pobreza. Lo vivimos con 11 cuando Carrió decía la corrupción mata. Y a medida que van pasando los años, estamos viendo las consecuencias, están siendo cada vez más críticas, más crónicas, más agudas, más severas. Entonces no se trata solamente de referentes políticos, que obviamente es esencial a partir de ahora. Y espero que esto nos sirva de experiencia a los argentinos, de una vez. No, hay que generar aprendizaje de la experiencia de una buena vez. Perdón, no puteas nunca tu... Estuve a punto. Tu promedio de puteada es cero, así que puedes meter uno para después uno. Estuve a punto. Creo que cabía justo. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es... Esto lo hemos discutido mucho con vos, Luis. Me sorprenden los sorprendidos, ¿no? Siempre digo. Pero no hay que perder la capacidad de indignación. Entonces, me parece que hemos llegado a un punto de inflexión tal, donde en vez de estar señalando a los demás, tenemos que cada uno de nosotros saber a dónde estuvimos cuando se robaron un país. A dónde estaban los que hoy hacen demagogia con la corrupción. Y que tienen coraje, tienen valentía con el coraje ajeno. Porque fuimos muy pocas, entre ellas ella y otras mujeres más, muy poquitas. Sí, Gracielo Caña. Exactamente, Gracielo Caña. Y la mayoría de los referentes de la Policía Civil. Nunca los terminamos de nombrar. Exactamente, periodistas que realmente han dado su vida, efectivamente. Vos, Alfredo Leuco, Jorge Lanata, Nicolás Guiñás, Alcona Amón. O sea, un montón de gente increíble que ha sufrido, lo sufriste vos en carne propia, y la persecución por esto. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Qué hace la corrupción? Destruye el entramado social. Te destruye. Es decir, tener 50% de pobres te significa que no hay sociedad. Vos decís que el 50% de pobres tiene mucho que ver con la corrupción. No, ellos no. Ellos son víctimas. A ver, la corrupción, para el pobre, la corrupción es el impuesto más grande que tienen que pagar, es lo que los condena a no vivir. No, lo que te digo es que la pobreza tiene que ver con la corrupción también. Exactamente, son las víctimas de la corrupción. Son las víctimas. Es decir, la corrupción es la contracara de la pobreza. Entonces, es esto que estamos viendo, ¿no? Esta absolución que en realidad es una estrategia de dilación, porque no hay forma de que no vaya a presa. No hay forma de que no paguen por lo que han hecho. Tenemos la causa por lo que es obra pública, ya está, elevada a juicio oral. Y lo que es cuadernos. Para mí, cuadernos es extraordinariamente... Primero, que no creo que haya en el mundo algo igual. No, la prueba es tremenda. No hay en el mundo algo igual. Pero es interesantísimo en qué sentido. Es una muestra acabada de esta definición que te doy respecto a cuando te digo la corrupción en la Argentina es endémica, sistémica y por tanto estructural. Porque ahí vos tenés la participación variada en confesión de parte y en arrepentimiento de los partícipes necesarios en cabeza de la jefa de la asociación ilícita. Hablamos de los funcionarios más importantes que hubieron en ese momento en la Argentina. Desde el recaudador Ernesto Clarence, que ahora se conoció en Nuevo Llamado. Exacto, los recaudadores, los financiistas. Los empresarios. Muchos de ellos fueron víctimas y otros que se hicieron empresarios a raíz del Estado. Y los funcionarios baratas. Y se beneficiaron. Exactamente. Tal cual. Entonces, cuadernos nos muestra eso. La participación de organismos de control. Estaban armados. La estructura del Estado al servicio de todos los poderes del Estado. Todos los ministros. Una parte importante de los empresarios de la Argentina. Y una sociedad que en ese momento nos dijo que exagerábamos, que éramos locas. Y bueno, tenía quizás otras prioridades. Pero, ¿sabés qué pasa, Luis? De la única manera que vos podés pensar un país y también hablar de economía. Y también entender que de eso significa la confianza para poder levantar un país. Es la única política de Estado que nosotros, y la hemos llevado adelante, y el único partido político que ha llevado con coherencia, conducta y determinación la lucha contra la impunidad y la corrupción fue la coalición cívica. Y eso creo que es una prioridad y debe ser una prioridad de aquí en más. Y nos debe atravesar a todos. Ahora vamos a volver a eso. Cambiemos un poquitito la rutina porque le vamos a pedir a Silvina que nos presente primero la denuncia que va a hacer. Algunos detalles de cómo se llegó a lo que se llegó. Ella esta noche quería estar acá con nosotros, a pesar de sus problemas personales. Cuando termine de presentar este informe le vamos a dar un gran abrazo y hará lo que tiene que hacer. Silvina, adelante, por favor. Buenas noches. De nuevo muy agradecido por tenerte acá en un día tan especial para vos. Buenas noches. Bueno, gracias Luis. Gracias Mariana por tus palabras. Efectivamente, en las próximas horas vamos a hacer una denuncia contra los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg, siempre me confundo con el apellido, por prevaricato. Esto es en el marco del plan sistemático de impunidad de Cristina Kirchner. Es una causa que está llevando el fiscal Stornelli con la jueza Capuchetti. Particularmente recordarás algunos de los hechos. El retiro de la oficina anticorrupción como querellante en la causa. La reforma judicial, el intento de desplazar a Casal, el poner ministros, como bien decía Mariana Zubik, o aquellos personajes claves en órganos de control. Este es un capítulo más de este plan de encubrimiento para lograr la impunidad de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque el artículo 361 del Código Procesal Penal, el que habilita este dictado del sobreseimiento, prevé específicamente las causales. ¿Cuáles serían? ¿Una prueba nueva o un hecho nuevo? Nada de esto ocurrió en este caso, sino que todo lo contrario. Estos planteos que hizo Beraldi y que ahora fueron tomados por los jueces Obligado y Grumberg, fueron ya resueltos en todas las instancias anteriores, incluso por estos mismos jueces. Qué bárbaro. O sea, qué caraduras son. ¿Cómo nos leyeron los expedientes de todos los procesos anteriores, de decenas de fiscales y decenas de jueces? ¿Y qué es lo que vamos a ver a partir de ahora? Esto es muy importante lo que dice Silvina Martínez, no solamente por la denuncia, no solamente porque ella fue a mi uscurea a principios de la denuncia, sino porque vio y siguió el expediente, minuto a minuto, hasta el día de hoy. ¿Qué pruebas no se van a poder analizar después de esta decisión escandalosa de Grumberg y obligado en Otesur Los Sauces? Sí, mira, esto está en el expediente. El 45% de la facturación del Hotel Alto Calafate la fue, la realizó Austral Construcciones. O sea, el 45% de todo lo que facturó el hotel era la empresa de Lázaro Báez. Y el grupo Báez le reportó a los hoteles de los Kirchner el 54,79% en el 2010 y el 53,21% en el 2011. O sea, prácticamente eran los únicos ingresos extraordinarios que tenía la familia Kirchner. Y el resto, Aerolíneas Argentina, acordate, los pilotos que dormían en los hoteles de los Kirchner. Hasta agosto de 2013, Valle Mitre, empresa de Lázaro Báez, pagó a Otesur la suma de 28 millones de pesos, solo por el alquiler del Hotel Alto Calafate. Además, le alquilaba Las Dunas y la aldea del Chaltén. Los libros de Otesur, acordate, ya nos olvidamos de esto, no presentan información confiable, fueron tachados con liquid paper. Y lo confesó, obviamente, Víctor Manzanares, después en su declaración como arrepentido. ¿A qué tachaban el nombre de Cristina Kirchner? Báez intentó justificar los pagos que efectuaban al Hotel de los Kirchner en convenios por el uso de habitaciones y salones del hotel. ¿Pero qué se trataban? De obras, cuyos empleados eran de Lázaro Báez, que estaban entre 281 kilómetros y 472 kilómetros de distancia del hotel. ¡Qué barro! Los sauces no tenían ningún lugar físico y solo dos empleados, el jardinero de Cristina y Florencia Kirchner. Sin embargo, le facturaba millones de pesos. No tenía ningún tipo de actividad y en el año 2009, solo con 100 mil pesos de capital, adquiere inmuebles y terrenos por millones de dólares, entre ellos los departamentos de Puerto Madero. Y después, las empresas de Cristóbal López le alquilan estos departamentos y la facturación es por un total de 18 millones 554 mil, lo que representó el 63% de la facturación de la empresa. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Mirá, Mariana, Silvina, te voy a demorar unos segunditos más. Luis Gazulla, por favor. Mirá, en producción nosotros hace unas horas hicimos algo parecido para voces. Mostramos el resumen de la nota que empezó todo, la de Hugo Alconadamon. Hugo Alconadamon lo escribió hace muy poquitito. Yo me tomé el atrevimiento de hacer el resumen de esa nota que escribió. Luis, si ya estás armado y microfoneado, como decimos nosotros, ¿me pones, Nico, ese resumen? Y Luis, por favor, buenas noches, Luis Gazulla. Gracias por estar con nosotros. ¿Podés leer ese resumen que nosotros hicimos de la producción, por favor? Sí, claro. Este es el resumen de la primera nota sobre el caso Tesur. No es la primera, es la última nota que escribió, pero tiene mucha información sobre la primera. Hugo Alconadamon. Las pruebas de lavado y la asociación ilícita. Néstor y Cristina Fernández de Kirchner dieron contratos multimillonarios de obras públicas a Lázaro. Con parte de eso, Báez pagó alquileres ficticios de cientos de habitaciones de dos hoteles entre 2008 y 2013. Esta información fue publicada por Alconadamon en el 2013. Esa fue la base de la denuncia de Margarita Stolbicet y Silvina Martínez, que denunciaba que investigaron primero Claudio Bonadio, el fallecido juez, y después el juez federal Julián Ercolini. Tras años de investigación, los fiscales Guillermo Policita y Márquez pidieron el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Lázaro Báez Cristóbal López, Osvaldo San Felice y otra decena de personas. Los acusaron de integrar una organización criminal que canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional a través de la obra pública hacia los expresidentes y su núcleo familiar por medio de un esquema de lavado de dinero montado en base a la actividad hotelera que ellos llevaban adelante. Gracias Luis, y después te voy a pedir que compartamos dentro de un ratito ese audio entre Barata y el abogado de Ricardo Jaime, otro corrupto confeso, Marutián, cuando Marutián le dice que Jaime, si no le daban lo que pedía, creo que pedía una casa y departamentos para su familia, iba a denunciar a dónde iba la plata que Néstor Kirchner le pedía que recaudara y lo iba a denunciar públicamente. Una amenaza a Cristina, lo publicó Inico Buñazki y el audio es muy revelador. Pero Silvina, antes de despedirte, la conclusión final a través de la información que nos vas a presentar. Sí, exactamente. Mirá qué es lo que pasa después del sobreseguimiento, el día después de mañana, ¿no? Caen los embargos, claramente si esto queda firme, caen los embargos sobre los hoteles de los Kirchner y sobre ellos en forma personal, Cristina, Máximo y Florencia. Caen las inhibiciones de bienes de los Kirchner, pueden vender sus propiedades y adquirir nuevas. Cae el control del tribunal sobre las empresas de los Kirchner, también pueden vender, comprar propiedades, hacer lo que quieran. Pueden volver a alquilar los hoteles vacíos y recibir millones sin ningún tipo de control. Le devuelven los 4,6 millones de dólares de las cajas de seguridad y los más de un millón de dólares de la caja de ahorro a Florencia Kirchner. No se los puede volver a juzgar por este delito y lo más terrible, siente un precedente negro para juzgar delitos de corrupción. Bueno, Silvina, nosotros desde acá te mandamos un abrazo grande. No, si vos querés contarlo, contalo. Que estés acá demuestra que yo soy una gran profesional, ¿eh? No importa, lo contaré yo si vos me das permiso, así no sea un misterio. No, está bien, Luis, está bien. Pero querías estar acá y tenías que estar acá y te mandamos un fuerte abrazo. Y si no lo querés contar, no lo cuente, uno tiene la libertad. No, está muy bien. Hoy a las 6 de la tarde me avisaron que había fallecido mi mamá. Mi mamá era una fanática de mí, de mis programas, de los que aparecían. Y yo sentía que hoy tenía que venir, no solamente por ella, sino también por mi compromiso contra la corrupción. Así que por eso estoy acá y ahora me voy a hacer todos los trámites como tengo que hacer. Nosotros te queremos mucho, Silvina, además de estar orgulloso de todo lo que nos aportás. Bueno, gracias. Bueno, hablemos de lo que tenemos que hablar, ¿no? No sé si voy a poder. Bueno, no te preocupes. Espera, la quiero abrazar. Sí, claro. Perdón, ¿eh? Sí, sí. Gracias. No sabía esto. Por Dios. Gracias. Vamos. Guau. Quería estar acá, ¿eh? Y yo entiendo por qué quería estar acá, ¿eh? La entiendo también. Vos pasaste tus graves cuestiones personales y siempre estuviste cuando tenías que estar, ¿no? Viste que a veces no se conocen estas cosas y son muy importantes. Por lo menos para que sepan la clase de personas que son las que trabajan acá con nosotros. Es muy diferente a pensar siempre en uno, en uno, en uno. Bueno, ponerse uno por encima del país, ¿no? Ponerse uno por encima de la justicia. Pero tenemos que comprender por qué hace esto. Cristina y otros. Bueno, es el dolor, ¿no? Son propagadores del dolor. Y, bueno, estamos atravesados en este momento por eso. El tema es que a nosotros no nos mueve el odio, sino el amor. Y hemos podido sanar el dolor por el amor que le tenemos a la Argentina. Y por el compromiso que te acaba de mostrar Silvina en su trabajo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que saldar. Y creo que lo podemos hacer. Realmente yo creo que lo podemos hacer. Es muy... es duro. Pero creo que podemos salir adelante. ¿Tienen las herramientas? ¿Tienen las herramientas la oposición? Sí las tenemos. A ver, vos recién decías, ¿no? El discurso de Carrió en los 20 años de la coalición. Divina, divina, porque lo sentó a todos. Después mostrame la foto de esa. Estuvo, estuvo extraordinario. Y a vos, Mauricio, tal cosa. Y vos, Horacio, y vos callás. Igual te quiero mucho a uno. Estuvo extraordinario. Mostrame la foto cuando quieras. Bueno, pero qué quiero decir con esto. ¿Qué es lo que dijo Carrió? No es lo que diga, sino lo que ha hecho. Es el testimonio de una vida. Son 20 años de un partido político que dio todo. Todos nosotros, ¿no? Podemos caminar con la frente alta por la calle. Y hemos entregado todo. Y entendemos... Ahí Macri acaba de... Me dice la producción que acaba de escribir un tuit sobre Lilita y sobre... Mirá, Levante dice, sin un nuevo contrato moral vamos al que se vayan todos. Le encomilló a Lilita, ¿eh? Eso dijo ella, sí. Eso lo dijo, efectivamente. No podemos vivir, escribe Macri... Es que estamos a un paso de eso, Luis. No podemos vivir en la mentira. Esas fueron las palabras de Lilita ayer, el 20 aniversario de la coalición cívica. Estamos a un paso. No, no, porque nunca rompieron con... Se peleaban fuerte con Macri, pero no rompieron. Son muy francos ambos en sus diálogos, es cierto. Y bueno, ya lo he contado públicamente, ¿no? Se enojan y se enojan fuerte y bueno, después... Pero como hay franqueza puede haber reconciliación. El tema es que haya reconciliación respecto a cuestiones principales, puntuales, vitales. Los principios y los valores que tienen que regir en la Argentina para poder gobernar este país y sacarlo adelante. Ahí no debe haber ningún tipo de confusión. Entonces, Carrió siempre anticipó a ver cuál es la diferencia entre un dirigente y un relator de hechos. Que un dirigente político te anticipa jugadas en virtud de su trayectoria política, de su análisis político, de jugársela y no especular. Entonces, Elisa Carrió lo que está haciendo en este momento, como lo ha hecho muchas veces, es anticipar jugadas. Advertir un escenario y anticiparte una jugada. Y decirle, miren muchachos, con lo que está pasando en este momento, que es una cosa que le atraviesa a todos los argentinos, porque la impunidad significa que te hipotecan la posibilidad del futuro de un país. Entonces, lo que estamos todos en este momento indignados y con los sentimientos a flor de piel, tiene que ver con, bueno, ok, paremos la pelota, ordenemos orden de prioridades, pero tengamos en claro lo siguiente. Generar aprendizaje de la experiencia de lo que fue nuestro gobierno, corregir esos errores, enmendar, pero saber muy claro, como bien dijo Elirita, que si acá no hay un contrato moral, estamos a un paso del que se vayan todos. Porque hay un hartazgo generalizado de la sociedad argentina, con total y absoluta razón, respecto a la demagogia de la clase política, respecto al doble estándar, a la doble moral, a utilizar la herramienta política únicamente para ejercer un cargo político. Y acá se necesita de grandeza, se necesita de generosidad y de compromiso, pero fundamentalmente de unirnos entre los principios y los valores. Por eso es importante que no es con cualquiera. Porque una cosa es tener amplitud y generosidad y ser diverso y respetar la diferencia de lo que vos pienses. Ahora, mirá, si vos en vez de currículum tenés prontuario, necesitamos ejemplaridad en este momento en la Argentina, porque no somos todos iguales. Vos lo que querés decir es que no hay que unirse con todos, sino con los que tengan los mismos valores. Exactamente, porque acá no se trata de pragmatismo, porque ¿sabes qué pasa? Si no, vienen los de la rosca externa en la política, porque te dicen, ustedes no saben de política. Y yo creo que el partido que más ha sabido de política ha sido el nuestro. Luchar contra la corrupción y saber quién es quién, y tener la posibilidad, la interesa de denunciar sin titubear, y no tener compromisos, eso es hacer política. Y saber que la corrupción y la impunidad te atraviesan, y que es lo único que vos tenés que sostener durante muchos años, eso es hacer política. La rosca no es política. Entonces, lo que hacen rosca te dicen, ustedes no saben hacer política, nosotros tenemos que ser pragmáticos. Una cosa, yo entiendo el pragmatismo, de hecho, entendemos, lo podemos ejercer. Entendemos los momentos, entendemos el sentido de oportunidad. Ahora, yo tengo una frase, la uso en casi todo, y más en la política. O sea, ojo que tener razón antes de tiempo es igual equivocarse. Claro que sí. Y nosotros tenemos el deber de informar. Y nosotros queremos informar quiénes son estos dos jueces, y qué es, de dónde vienen. Ahora dicen que Daniel Obligado se alejó un poco de eso, pero es puro justicia legítima. ¿Y qué concepción tiene justicia legítima por si alguien está distraído o distraído? Grumbar sí, pero Agustina Girón tiene las definiciones y los conceptos, las ideas que defiende justicia legítima, que son muy parecidas, por sus conclusiones, a lo que terminaron haciendo estos dos jueces, de manera, a mi entender, escandalosa. ¿Lo compartimos, Agustina, por favor? Sí, por supuesto, Luis. Mirá, tiene que ver, a ver, vamos a ir desde el principio. Es una asociación civil que está muy ligada al kirchnerismo. Estas dos personas, estos dos jueces, están ligados a esta... ¿Se reconoce o no se reconocieron en algún momento? Exactamente. Y lo que te voy a decir, lo menciono especialmente porque tiene que ver con algo que decía Mariana Zubik recién cuando se habla, por ejemplo, de los medios. Bueno, en su Facebook, por ejemplo, dicen que hablan de la democratización de los poderes judiciales independientes de poderes económicos de las empresas y, por supuesto, los medios de comunicación concentrados. Algo que se dice. Pero esta es la página web donde ellos hablan de la misión. Entre otras cosas, mencionan la democratización de los poderes judiciales, debaten sobre el rol de la administración pública, pero algo importante tiene que ver con esto, punto clave porque tiene que ver con una reforma. Ellos dicen, con la recuperación de la democracia, muchas instituciones han modificado su estructura y prácticas de trabajo. La justicia, sin embargo, se ha mantenido al margen de todo ese proceso, reproduciendo un discurso hermético, endogámico y corporativo. Justicia legítima impulsa una justicia independiente y transparente y hablan justamente de este tipo de reformas que se pueden hacer. Fomentar la transparencia, también dicen en los procesos judiciales, son algunos de los términos que ellos utilizan y que tienen que ver justamente con estos dos jueces que han sobrecedido a Cristina. Gracias, Agustina. Lilita también dijo, Mariana, que hasta que asuman los nuevos legisladores hay que estar dispuesta a todo porque Cristina y otros van a hacer lo imposible para voltear más causas y para aprobar leyes que pueden llegar a ser una bomba de tiempo. Así es, efectivamente, tenemos que estar, estamos todos en vigilia. ¿Pueden voltear al procurador? ¿Tienen espacio para...? Todavía les queda margen de maniobra. ¿Para hacer daño? Claro, sí, todavía tienen capacidad de daño. Por supuesto, hasta que no asuma la nueva conformación de la Cámara, por eso era tan importante esta elección. Entonces tenemos que estar todos muy alertas. Y entendiendo también, teniendo registro de la memoria reciente, entendiendo que tampoco es que son muy innovadores, ellos van replicando el mismo manual de operación que vienen haciendo hace muchísimos años. ¿Qué vienen ahora? ¿Vos que los conoces? ¿Qué vienen ahora? Usted lo dijo Cristina en la carta. Acá no hay doble mensaje, ¿viste? No hay cosa subliminal. ¿En cuál carta? En todas. O sea, está buenísimo esto de las cartas. Yo digo, ¿por qué no le pide a Papá Noel? Le escriba a Papá Noel y le pide conciencia. Vos están escribiendo cartas. Ahora, qué locura, ¿por qué era vicepresidente? Bueno, pero es la apología de la locura. Y también hay algo acá que me parece importante. Yo he intentado, pero no lo he podido lograr. Estamos nosotros enfrascados aportando al juego de la apología de la locura. Yo entiendo que es la vicepresidente y que cualquier mención o declaración de ella es parte de la información y que uno tiene que tomarla. Ahora, claro, sí, por supuesto. La justicia. Sí. Lo que digo es que no puede ser que nosotros estemos detrás de una lógica de la perversión y de la apología de la locura permanente en la agenda política argentina y tratemos permanentemente de explicar la locura con visos de racionalidad. Esto yo te lo he dicho, me parece que no. Creo que nosotros teníamos que recuperar cuál es lo que nos está faltando y qué es lo que tenemos que hacer. Dejar de entretenerlos con este baile de desquicio, porque claro, entiendo que es fascinante en algún punto, el loco te fascina, pero te enloquece. Entonces tenemos que empezar a... Claro, además de hacer mucho daño, porque la locura hace daño, porque no es esto, el loco lindo no existe. Entonces, pero creo que tenemos que recuperar iniciativa. No hay iniciativa. Y estamos un tanto anestesiados entre la emergencia y la urgencia de la Argentina y el dolor que te atravesó por dos años de pandemia y la locura de un gobierno que todos los días te sorprende con cosas nuevas. Entonces, claro, es difícil salir de esa lógica, lo entiendo. Ahora, si no salimos de esa lógica, vamos a caer todos en la misma bolsa. Entonces, a ver, ya hay desmesura de un lado. Creo que en este momento tenemos que tratar de recuperar templanza, seriedad y serenidad y empezar a hablar de los temas más importantes. Mariana, gracias por estar acá. En seguida, en segundo, va a estar Javier Milei sentado en la misma silla. ¡Gracias! ¡Gracias!